Los terrones negros en sus ojos, y un rayo de noche allá en su velo, y no es de lejos y en su memoria aún, un eco de aroma de distancia. Viene a formar parte de mi suelo, a nadar en la voz de mi cuerpo, alejándose en otra, de lejana soledad, la luz que son necesarias, a la nieve de la mar. Tiene sonrisa de mujer, tiene coraje de dulce, tiene otra sangre, otra sudad, y está en mi tierra. Tiene sonrisa de mujer, ha cambiado el rumbo de la nota, que sigo en mi vieja la mujer. Tiene sonrisa de mujer, ha dejado el clamor, es tan hermoso, y me quedo siendo así, una dulce de extraño que era. Tiene sonrisa de mujer, ha dejado el clamor, es tan hermoso, y me quedo siendo así, una dulce de extraño que era. Tiene sonrisa de mujer, ha dejado el clamor, es tan hermoso, y me quedo siendo así.